Fue muy difícil llegar a tu corazón Y sé de todo, creo que nada me faltó Yo bien me lo esperaba que de pronto te cambiaras Yo bien emocionado, nunca, nunca imaginaba Pero ya me habrá, hoy se terminó Que tanto me faltó pa' ser el amor de tu vida Pues lo que tanto amor que hasta en mi cama dormía Fue tanta mi emoción, me engañaron tus caricias Ha sido la primera vez que amo con tanta fuerza Que ciego es el amor, enredé sin darme cuenta Tú no tienes corazón Pero muy pronto esto se tiene que acabar Nadie se muere por amor y qué más da Si por hacerte un bien con lo más mal que me has pagado El día que te enamores que tu amor se ha traicionado Que te hagan sufrir y te hagan llorar Que tanto me faltó pa' ser el amor de tu vida Pues lo que tanto amor que hasta en mi cama dormía Fue tanta mi emoción, me engañaron tus caricias Ha sido la primera vez que amo con tanta fuerza Que ciego es el amor, enredé sin darme cuenta Tú no tienes corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.